Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era, ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera, salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato, invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo lupu, te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tupu, se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí, invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris, no sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo, me estoy matando Sigo queriendo, sigo soñando ese día El que llegues tú, sigo esperando A que llegues tú, abrázame, ya no más dolor Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era, ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera, salgamos y corramos allá afuera Triste, me estoy muriendo triste Y es que no viste, que la culpable fuiste Eras mi droga favorita, la que mi cuerpo necesita Ahora me muero, no hay visita Mi vida está maldita Se marchitó, oh, la vida que yo tenía Ya se esfumó, oh, y tanto que la quería Ya estoy perdido, ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura, solo espero en caer Que me lleve el diablo, ¿qué más podría hacer? Estoy perdido, ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura, solo espero en caer Que me lleve el diablo, ¿qué más podría hacer? Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol Encerrado en mi mundo de lo que era, ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro, no so por tú Esta vida aquí mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegue es tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol Encerrado en mi mundo de lo que era, ya me canse de pensar lo que me espera, dame un beso que esto ya me desespera, salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero, no hay visita Ahora me muero, no hay visita Mi vida está maldita Se marchitó Oh, la vida que yo tenía Ya se esfumó Oh, y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura, solo espero en caer Que me lleve el diablo, ¿qué más podría ser? Estoy perdido, ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura, solo espero en caer Que me lleve el diablo, ¿qué más podría ser? Encerrado en mi mundo de loquera Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Encerrado en mi mundo de loquera Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muerto Me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Abrázame Ya no más Dulú Encerrado en mi mundo de loquera Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo Triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó Oh La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura solo espero en caer Que me lleve el diablo que más podría ser Estoy perdido ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura solo espero en caer Que me lleve el diablo que más podría ser Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Encerrado en mi mundo de lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tú Esta vida aquí mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No se cuanto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo de lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero no hay visita Mi vida esta maldita Se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no se ni que hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura solo espero en caer Que me lleve el diablo que más podría hacer Estoy perdido ya no se ni que hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura solo espero en caer Que me lleve el diablo que más podría hacer Encerrado en mi mundo de lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Encerrado en mi mundo de lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No se cuanto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tú Sigo esperando El que llegues tú A que llegues tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo de lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó Oh La vida que yo tenía Ya se esfumó Oh Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no se ni que hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Estoy perdido Ya no se ni que hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Encerrado en mi mundo de lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Encerrado en mi mundo de lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Invítame a ser feliz Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No se cuanto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tu Sigo esperando A que llegues tu Abrázame Ya no más Dulú Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero no hay visita Mi vida esta maldita Ya se marchitó Oh La vida que yo tenía Ya se esfumó Oh Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no se ni que hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura solo espero en caer Que me lleve el diablo que mas podría hacer Estoy perdido ya no se ni que hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura solo espero en caer Que me lleve el diablo que mas podría hacer Encerrado en mi mundo de lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Encerrado en mi mundo de lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tupu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No se cuanto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Y ya no más Dulú Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchito Oh La vida que yo tenía Ya se esfumó Oh Y tanto que la quería Ya Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría hacer? Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría hacer? Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir No sé cuánto llevo sin dormir Estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Y ya no siento Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó Uh, la vida que yo tenía Ya se esfumó Uh, y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame Uh, a salir un rato Invítame Uh, a salir del cuarto Invítame Que me estoy volviendo lucu Te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tuku Se me acaba puku a puku Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No se cuanto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tu Sigo esperando Sigo esperando Sigo esperando A que llegues tu Abrázame Ya no mas dolor Encerrado en mi mundo Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Triste Me estoy muriendo Triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida esta maldita Se marchito Oh La vida que yo tenia Ya se esfumo Oh Y tanto que la queria Ay Ya estoy perdido Ya no se ni que hacer Lamento lo que hice Esos dias de ayer Vida tan dura solo espero en caer Que me lleve el diablo Que mas podria hacer Estoy perdido Ya no se ni que hacer Lamento lo que hice Esos dias de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo que mas podria hacer Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era, ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera, salgamos y corramos allá afuera Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era, ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera, salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato, invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco, te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tupu, se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí, invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris, no se cuanto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo, me estoy matando Sigo queriendo, sigo soñando ese día El que llegues tú, sigo esperando A que llegues tú, abrázame, ya no más dolor Encerrado en mi mundo de lo que era, estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era, ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera, salgamos y corramos allá afuera Triste, me estoy muriendo triste Y es que no viste, que la culpable fuiste Eras mi droga favorita, la que mi cuerpo necesita Ahora me muero, no hay visita Mi vida está maldita Se marchitó, la vida que yo tenía Ya se esfumó, y tanto que la quería Ya estoy perdido, ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura, solo espero en caer Que me lleve el diablo, ¿qué más podría hacer? Estoy perdido, ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura, solo espero en caer Que me lleve el diablo, ¿qué más podría hacer? Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tú Esta vida aquí mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegue es tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me canse de pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos y corramos Allá afuera ¡Suscríbete! 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 Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que irá Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No se cuanto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo de lo que irá Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Mi amor que no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que irá Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero no hay visita Ahora me muero no hay visita Mi vida esta maldita Se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no se ni que hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Estoy perdido Ya no se ni que hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Encerrado en mi mundo de lo que irá Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que irá Ya me canse de pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos y corramos Allá afuera Encerrado en mi mundo de lo que irá Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que irá Ya me canse de pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos y corramos Allá afuera Invítame A salir un rato Invítame A salir del cuarto Que me estoy volviendo Te lo juro No soporto Esta vida aquí Mi tupu Se me acaba Poco a poco Invítame A salir de aquí Invítame A ser feliz Mi cielo Se me ha vuelto Gris No sé cuánto llevo Sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegue es tú Sigo esperando A que llegue es tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me canse de pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos y corramos Allá afuera Triste Me estoy muriendo Triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me canse de pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos y corramos Allá afuera Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me canse de pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos y corramos Allá afuera Invítame A salir un rato Invítame A salir del cuarto Que me estoy volviendo Loco Te lo juro No so por tu Esta vida Aquí Mi tupu Se me acaba Poco a poco Invítame A salir de aquí Invítame A ser feliz Mi cielo Se me ha vuelto Gris No se cuanto Llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Mi amor Que no me hace sentir Mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me canse De pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos Y corramos Allá afuera Triste Me estoy muriendo Triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me canse De pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos Y corramos Allá afuera Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me canse De pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos Y corramos Allá afuera Invítame A salir Un rato Invítame A salir Del cuarto Que me estoy volviendo Loco Te lo juro No soporto Esta vida Aquí mi tucu Se me acaba Poco a poco Invítame A salir De aquí Invítame A ser feliz Mi cielo Se me ha vuelto Gris No sé Cuanto llevo Sin dormir Porque me estoy Muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegue Es tú Sigo esperando A que llegues Tú Abrázame Ya no más Dulur Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando Alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace Sentir mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me canse De pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos Y corramos Allá afuera Triste Me estoy muriendo Triste Y es que no viste Que la culpable Fuiste Eras mi droga Favorita La que mi cuerpo Necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida Está maldita Se marchitó La vida La vida Que yo tenía Ya se esfumó Y tanto Que la quería Ya estoy perdido Ya no sé Ni qué hacer Lamento Lo que hice Esos días De ayer Vida tan dura Solo espero En caer Que me lleve El diablo ¿Qué más podría ser? Estoy perdido Ya no sé Ni qué hacer Lamento Lo que hice Esos días De ayer Vida tan dura Solo espero En caer Que me lleve El diablo ¿Qué más podría ser? Encerrado En mi mundo De lo que era Estoy tomando Alcohol Y ya no siento Que valga La pena Porque no me hace Sentir Mejor Encerrado En mi mundo De lo que era Ya me canse De pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos Y corramos Allá afuera Ya meıs processing Lo que es Lo que pedo Lo que es Lo que es Lo que me importa